Acaba de finalizar el partido, se consagró campeón Adib, estamos con la autóloga del gol, Lucía Leijero. Bueno, Lucía, sensaciones de este triunfo. No, nada, nos la bancamos hasta el final, se nos complicó un poquito en el medio, pero subimos a ganarlo adelante y nada, la supimos bancar mejor, fuimos jugando mejor la final. Sí, fueron superiores y bueno, se reflejó bien el resultado. Bueno, a disfrutar, muchas gracias.